Hoy no quiero esperar que pase este dolor Hoy no quiero ni pensar en lo que ya pasó Pero si estás conmigo, podemos intentar Pero si estás conmigo, podemos intentar Hoy no quiero esperar esta revolución Hoy no quiero aguantar esta represión Pero si estás conmigo, podemos intentar Pero si estás conmigo, podemos intentar No quiero esperar esta revolución 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 Hoy no quiero esperar esta revolución Hoy no quiero esperar esta revolución Podemos intentar Podemos intentar No quiero esperar esta revolución